Hola, un súper saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y hoy, como todas las semanas, estoy aquí respondiendo tus preguntas. Para las personas que están llegando por primera vez a este canal, soy Marta Salgado. Este canal tiene como contenido principal temas de inmigración y en especial sobre la visa EB2 de interés nacional, una visa que se ha vuelto muy popular y sobre la que todos queremos aprender. Los altos costos de abogados, la complejidad del proceso, hace que la información se vuelva necesaria y útil cuando estamos pensando en hacer un proceso migratorio planificado y organizado. Estas preguntas son de todos los suscriptores que tienen inquietudes que están realizando sus procesos por sí mismos o con abogado y que tienen inquietudes que se pueden resolver a través de este canal. Así que vamos a ver qué tenemos el día de hoy en preguntas y que nos puedan servir a todos esta información. Veamos entonces qué tenemos. Veamos qué tenemos por aquí. Bueno, empezamos con Luzveida Blanco. Luzveida nos pregunta, ¿es conveniente una carta de experto? Si ya tengo siete cartas de personas conocidas, jefes, compañeros de trabajo, alumnos, entre ellas dos, son PhD. Excelente pregunta, Luzveida. Cartas de experto y cartas de recomendación de personas conocidas y vale la pena que ampliemos el tema respecto de estas cartas. Y les voy a explicar un poco, esta información nos sirve para todos. Las cartas de recomendación tienen dos connotaciones, una connotación subjetiva y una connotación objetiva. Cuando hablamos de cartas de recomendación de personas conocidas como jefes, compañeros de trabajo, alumnos, personas con las que hemos trabajado un proyecto, personas que nos conocen, esas cartas tienen una connotación subjetiva porque son personas que nos conocen y que están dando una recomendación sobre nosotros. Y las que tienen una connotación objetiva son las personas que no nos conocen, pero que han, pueden valorar nuestro trabajo o han tenido conocimiento de nuestro trabajo y de alguna manera aportan ese reconocimiento a través de una carta de recomendación. Una persona que no me conoce, pero que conoce mi trabajo. Me voy a permitir leerles una parte de una decisión de un oficial de inmigración, un caso en el que fue denegada la visa EB2 de interés nacional y una de las críticas que se hizo fue a las cartas de recomendación y esto para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver y luego lo comentamos. Dice, UCI señala que las cartas de recomendación y apoyo presentadas son de individuos que están profesionalmente familiarizados con el peticionario. Si bien es cierto que los autores de estas cartas parecen estar bien informados en el campo del peticionario, el expediente en la actualidad no establece de manera persuasiva que el peticionario haya tenido un impacto sustancial en el campo de actividad. Se esperaría generalmente que un extranjero que haya tenido un impacto tan sustancial en el campo que justifique la concesión de una exención de interés nacional fuera conocido, fuera del círculo de sus conocidos profesionales. Entonces, cuando yo tengo siete cartas, como tiene luz, de personas conocidas como jefes, compañeros de trabajo, alumnos, cuando tenemos estas cartas que son de un contenido subjetivo, estas cartas tienen que reflejar por qué el trabajo que yo hice o por qué mi jefe o mi compañero de trabajo o mi alumno está destacando el trabajo que yo hice. Eso que yo estoy presentando como un esfuerzo propuesto tiene que destacarse en esa carta de esa recomendación. Entonces, si yo hice un trabajo de investigación que fue asignado a mí, mi jefe, la persona que tuvo que direccionarme, puede decir que el trabajo que yo hice se destacó o fue importante porque aportó a ABCD, que gracias a ese trabajo, a eso que yo he hecho, se ha beneficiado un área, una comunidad, que fue lo que hizo que ese trabajo que yo hice fuera importante y destacado. Eso es lo que tiene que tener una carta de recomendación subjetiva. Si es un alumno, ese alumno tiene que destacar por qué mi profesora a la que yo les, a quien yo me estoy refiriendo en mi carta, ha hecho un esfuerzo propuesto que me ha servido a mí en mi campo como alumno y que yo me he beneficiado porque según ese esfuerzo propuesto que ella está planteando, yo pude lograr esto, o sea, que el objetivo del trabajo que ella está haciendo se ve reflejado en mis propios resultados. Entonces, no se trata de unas cartas de carácter subjetivo en donde estén alabando que yo soy experta, que yo soy leal, que yo soy disciplinada, que yo soy mejor, o sea, dentro de los estándares, lo que yo debo ser como empleada, lo que yo debo ser como maestra, lo que yo debo ser como compañera de trabajo, es un estándar. Es un estándar de comportamiento, de lealtad, de compromiso, de disciplina, de lograr los objetivos. Pero cuando voy más allá de esos parámetros de desarrollo en un trabajo normal, es cuando voy mucho más arriba, un poco más más arriba, ahí es donde se tiene que destacar. Y son importantes esas cartas. Pero las cartas objetivas de un experto, así sea de un experto, también son muy importantes y son mucho más valoradas, Luz Beida. Son mucho más valoradas por USCIS cuando un experto que no me conoce está mencionando, destacando y diciendo la importancia de mi trabajo en ese esfuerzo propuesto. No obstante que tú tengas siete cartas subjetivas, sería muy conveniente una carta objetiva de una persona que no me conoce y que está valorando y recomendando mi trabajo. Eso es en cuanto a las cartas de expertos. Seguimos con Rudy. Rudy Lucian nos pregunta sobre el plan de negocios. ¿Cuántas hojas recomienda que tenga el plan de negocios y qué tan detallado debe ser ese plan? Esta pregunta viene alineada con la diferencia entre plan de negocios y proyecto personal, cuándo se debe presentar un plan de negocios y cuándo no. Hay varias preguntas sobre eso y vamos a ahondar en este tema en este momento, aprovechando la pregunta de Rudy tan importante. Un plan de negocios, para responderte directamente, no puedo decirte cuántas hojas debe tener. Todo depende de la propuesta, todo depende de lo detallado, el negocio que tú vayas a implementar, lo que vayas a desarrollar. Un plan de negocios puede tener 40 hojas, 50 hojas, 60 hojas. Un plan de negocios de una hoja o de 10 hojas no es nada. Voy a leerles algo de otra decisión en donde se presentó un plan de negocios y creo que con base en este comentario que hizo USCIS en una denegación y en donde se presentó un plan de negocios, a ver qué fue lo que dijo y les explico. El peticionario no elaboró sobre estas proyecciones ni proporcionó evidencia que respaldara la necesidad de estos empleados adicionales, ni ha demostrado que el proyecto propuesto ofrezca beneficios que se extiendan más allá de la comunidad o las personas a las que servirán. En este caso, este plan de negocios planteaba que en su crecimiento esta compañía iba a empezar a ampliar tanto número de personas y al final en 5 años iba a tener 20 personas trabajando. Pero no explicó esa proyección de esas personas que iban a trabajar en la compañía por qué iba a necesitar 20 personas, por qué en 5 años ya no iban a necesitar solo 5 personas, sino iba a ser 20. ¿Qué iban a hacer esas personas? ¿En qué se iban a ocupar? ¿Cuál iban a ser los cargos? O sea, no hubo una mención de que en 5 años iban a ser 20 y ya no 5 y entonces no se detalló en el plan de negocios para qué y por qué 20 personas adicionales en esa compañía. Y también se quedó, como muchas veces lo he explicado en estos videos y en las explicaciones acerca de las apelaciones, es que ¿cuál es el beneficio que está planteando mi compañía más allá de beneficiar a mis clientes? Entonces yo no tengo que quedarme solamente lo que va a beneficiar a mis clientes, sino lo que va a beneficiar a los Estados Unidos, un área, una región, un sector. Esto lo he explicado suficientemente para que ustedes lo miren y también lo mencionó Carolina en su testimonio cuando ellos presentaron el plan de negocios. Ahora, ¿cuándo debemos presentar un plan de negocios y cuándo no? Aquí tenemos que tener presente que cuál es la diferencia entre un plan de negocios y un proyecto personal. Cuando yo estoy planteando que voy a crear una empresa del tipo que sea, una empresa con socios, una empresa unipersonal, una empresa limitada, anónima, lo que sea, del tipo que sea la empresa, cuando yo estoy planteando la venta de servicios, de bienes y servicios, de bienes y o servicios, tengo que presentar un plan de negocios. Necesariamente debo presentar un plan de negocios. El plan de negocios estructura la misión, la visión de la empresa, cómo va a ser la estructura, cómo va a ser la financiación, cómo va a ser la, cómo va a estar estructurada en cuanto a su personal, cómo va a estar estructurada en cuanto a sus servicios, cómo va a ser el marketing, por qué, por qué esa compañía si va a tener solidez en el mercado americano, deben hacerse unos estudios, en dónde va a estar ubicada y por qué va a estar ubicada ahí. Es, es el plan de negocios, es sobre la empresa. El plan de negocios es lo que soporta que yo, que yo sí voy a cumplir con un esfuerzo propuesto. Entonces, si yo voy a hacer una consultora, que es por lo general el tema muy general en donde se presenta un business plan. Si yo voy a hacer una consultora, lo voy a hacer a través de una compañía. ¿Qué puedo ser yo sola en la compañía? ¿O puedo ser yo, mi secretaria, otra persona que cumpla, que me ayude a mí con mis labores? Voy a tener tres, cuatro personas. Pero necesariamente necesito hacerlo a través de una compañía que ofrezca los servicios o los bienes que yo voy a vender en mi compañía. Entonces, un plan de negocios generalmente se usa para cuando yo estoy presentando con mi esfuerzo propuesto, que voy a desarrollar ese esfuerzo propuesto a través de una empresa, a través de una compañía. El proyecto personal es cuando yo voy a realizar un objetivo personal en donde no necesito una compañía para hacerlo. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación, voy a continuar con una investigación dentro de los Estados Unidos, yo no necesito una empresa. Yo presento mi proyecto. ¿Qué es lo que yo he hecho con mi investigación? ¿En dónde va mi investigación? ¿Por qué se ha destacado mi investigación? Y voy a continuar con mi investigación en los Estados Unidos. Entonces, el proyecto personal se enfoca hacia mis objetivos, a mis objetivos personales. Un proyecto en el que yo no necesito hacerlo o realizarlo a través de una compañía. Si yo vengo como una psicóloga, una psicóloga que está buscando una visa de B2 de interés nacional y estoy haciendo unos manuales o estoy escribiendo un libro o estoy haciendo un tipo de tutorías para escuelas infantiles, para manejo de ciertas condiciones especiales. Entonces, yo no necesito venir y ofrecer eso que yo sé, esa habilidad que yo tengo a través de una compañía. Yo lo puedo saber hacer a través de un proyecto personal. Mi proyecto personal para el manejo de niños autistas de tal edad a tal edad, lo he venido desarrollando en mi país y lo he hecho de esta y esta y de esta manera. Y he implementado estos mecanismos que han resultado valioso y lo quiero implementar en los Estados Unidos en las etapas escolares de tal y tal. No necesito una compañía para hacer eso. Estoy presentando mi proyecto personal. Mi proyecto personal es lo que yo estoy plasmando en un documento acerca de lo que lo que yo lo que yo he hecho, lo que yo he venido haciendo y lo que yo quiero hacer. El business plan es mostrar cómo va a operar una compañía para yo desarrollar mi esfuerzo personal. Business plan tiene que ser detallado. En el caso que veíamos del business plan, dice que no se demostró para la necesidad de los empleados. Es porque el business plan contempla eso. En el primer año voy a tener tres empleados. En el segundo año se va a incrementar porque se incrementan los clientes. Voy a necesitar un empleado más. En el tercer año, cuarto año, quinto año, cuáles son los roles de esas 20 personas que yo estoy diciendo que voy a contratar en cinco años. No es decir por decir, hay que sustentar. Ahora, cuando se trata de un plan de negocios, yo les recomiendo que inviertan en una compañía, en alguien que sepa hacer un plan de negocios si ustedes no lo saben hacer. La visa de B2 de interés nacional requiere de inversión. No podemos sentarnos y crearlo todo a no ser que tengamos experiencia, que tengamos tiempo y que podamos bajar programas y poderlo desarrollar poco a poco un business plan porque también hacerlo, también se puede hacer. Necesitamos tiempo para hacerlo, pero también hay expertos que lo pueden hacer. Y les estoy entregando todo lo que yo quiero hacer para que ellos desarrollen ese business plan. Entonces, yo sí les recomiendo que si ustedes van a plantear crear una empresa o tienen una empresa que quieren traerla para los Estados Unidos, un plan de negocios sí o sí lo tienen que presentar. Cuando están creando una empresa para desarrollar su esfuerzo propuesto que requiere la venta de bienes o servicios a través de ustedes mismos, de una compañía que puede ser unipersonal y que lo pueden plantear de esa manera. Así es que se va a reflejar esa importancia nacional y lo que yo puedo aportar a los Estados Unidos. Sigamos con BBB. BBB dice, ¿qué pasa si se presenta el caso con forma de 140 con todo? Pero la I-94 se venció y estuvo la persona varios meses esperando para introducir el asilo porque era la época del COVID y 10 meses después fue que se pudo introducir el asilo porque la I-94 fue apenas de un mes, porque la visa de turista al entrar en USA se vencía en un mes y un mes fue que le pusieron la I-94. Esto es un trabalengua, BBB, pero bueno. Entiendo que la persona entró con una visa de turista. Entiendo que le dieron solamente un mes de permanencia legal en los Estados Unidos. Que esta persona se quedó por las razones que fuera, entiendo que fue por COVID y que hizo, elevó una petición de asilo. Diez meses después de haber entrado. Y qué pasa si presenta la forma de 140. Entonces vamos por el primer paso que es el asilo. El asilo fue presentado en tiempo. El asilo se debe presentar antes de un año de haber ingresado a los Estados Unidos. Entonces no importa que hubiese sido por un mes si presentó su asilo antes de haber completado un año de haber ingresado a los Estados Unidos. Está en tiempo. Espero que ese asilo sea sólido y tenga suficiente evidencia para poder sustentar ese asilo. ¿Por qué? Porque si le dieron solamente un mes de estadía, cuando se completó ese mes, inmediatamente empezó a acumular presencia ilegal. Entonces, si usted presenta una I-140 y esa I-140 es aprobada, va a tener que salir del país para poder hacer un ajuste. Para poder pedir una visa de inmigrante, perdón. Usted no puede pedir ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos porque se pasó más del tiempo requerido en una condición de indocumentado o fuera de estatus. Entonces, como el asilo no se considera un estatus, pero asimismo no presentó el asilo dentro del término establecido para no tener ilegalidad, porque le dieron solamente un mes, entonces es muy, muy complicado porque sale del país y va a tener problemas con una posible bar, una posible sanción para la visa de inmigrante. Por esa razón, BBB, esta persona debe tener una base sólida para ese asilo porque hasta el momento es la única herramienta que puede tener para lograr la legalización en los Estados Unidos. Entonces, veo muy complicado que si le aprueban la I-140, tiene que salir del país, hacer un trámite consular y ahí es donde se va a atravesar ese periodo de ilegalidad y el tema del asilo. Porque si tiene un asilo es porque está con una situación personal complicada y no podría regresar a su país si tiene un asilo. Entonces, ahí es donde está el inconveniente. No está fácil. Andrea dice, están muchos detalles, esto respecto del testimonio de Carolina, que le dijeron en inmigración a la hora de entrar en el aeropuerto, qué propuesta pasaron ellos. Bueno, yo le pasé la pregunta a Andrea a Carolina, vamos a ver si nos contesta. Diana Orozco, Diana nos pregunta, ¿podría darnos un ejemplo de profesiones que no necesiten un business plan? Entiendo que en todos no es necesario. Diana, fue lo que acabo de explicar acerca de business plan y proyecto personal. Inversiones en la web nos dice, ¿qué bufete de abogados es esa para procurar no contratarla? Es respecto del video de Carolina. Y yo quiero tomar este comentario de inversiones en la web porque el sentido no es que los abogados sean malos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que los abogados ganan el 50% de los casos y el 50% de los casos los pierden. O sea, es un balance. Se ganan unos y se pierden otros. 50 y 50. Los abogados hacen un marketing. Ellos están buscando clientes. El abogado está buscando negocio, está buscando dinero. Y hay muchas firmas de abogados y firmas de abogados buenos. Están Beltrán Brito, Casa Mayor, Colombo, Colombo & Hart, está D4U, que es otra compañía grande. Todos ellos hacen marketing. Todos están detrás de los clientes. Todos están detrás de ustedes que están en el interés de la visa de interés nacional. Yo soy profesional. Yo reúno los requisitos. Díganme que sí. Ayúdeme. Todos. El tema fundamental es que estemos preparados para, si vamos a seleccionar un abogado, estemos preparados para conocer del tema y contribuir a que nuestro proceso tenga éxito. ¿Se necesita el abogado? Yo pienso que no. Hay personas que han hecho el proceso sin abogado porque no se necesita abogado. ¿Para qué es el abogado? Es porque el abogado me ayuda a organizar. El abogado me ayuda, me dirige. El abogado me indica qué es lo que tengo que hacer y me organiza. Me da una agenda. Haga esto, haga esto, haga esto. Pero el éxito del proceso depende de muchos factores. Entre otros, un factor que es un oficial de inmigración, el que está mirando un proceso y el que va a decir sí o no. Pero para que podamos llegar a ese éxito, la parte activa somos nosotros mismos quienes estamos dando los elementos y herramientas para ese proceso. Y el conocer el proceso, el tener el conocimiento, el aprender de ese proceso es aprender a manejar el bufete de abogados. Porque es que no están hablando con una persona, el bufete de abogados no está hablando con una persona que no tiene ni idea, como nos contaba Carolina al comienzo, yo no tenía ni idea. El bufete de abogados está hablando con una persona que sabe de qué le están hablando. Yo sé que la visa de B2 de interés nacional necesita A, B, C, D. ¿Cómo hago para tal cosa? ¿Qué pasa si me hacen un requerimiento de evidencia? ¿Voy a necesitar un business plan? Díganmelo si sí o no. Voy a necesitar las traducciones que incluyen sus honorarios. ¿Cómo le voy a pagar sus honorarios? ¿Qué pasa si me hacen un requerimiento de evidencia? ¿Ustedes me van a cobrar más? ¿Qué pasa si me niegan el caso? ¿Ustedes van a apelar? ¿Cuánto me vale la apelación? Todo esto es lo importante de tener la información. Para poder manejar esa relación comercial con el abogado. Los abogados que hacen la publicidad, como Carlos Colombo, como Beltrán Brito, que son Brito, y Stephanie, que salen en los programas, muchas veces ellos no son los que toman los casos. Son muchos los casos y ellos tienen abogados que están trabajando para ellos para realizar estos casos. Hay abogados que trabajan en la firma de abogados que tienen experiencia como otros que están empezando y como otros que tienen una mediana experiencia. Ustedes que ya tienen el conocimiento van a tener el olfato para decir esta persona está preparada, esta persona sabe de qué estamos hablando o esta persona no tiene la suficiente experiencia. Entonces, ustedes están en su derecho de decirle a la oficina de abogados, mire, este abogado con el que yo estoy trabajando no me gusta, quiero que me cambie de abogado, quiero trabajar con otro abogado. Escriban, acosen, digan, porque ustedes están en su derecho, ustedes firmaron un contrato y ese contrato es bilateral. Yo pagué por unos servicios y ustedes me están dando unos servicios. El abogado claramente te va a decir, yo no te garantizo éxito si se gana bien y si no se gana tan bien, pero yo no te puedo garantizar eso porque eso no depende de mí. Entonces, ustedes dicen, bueno, entonces no depende de usted, tampoco depende de mí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para que tratemos de que este proceso tenga éxito? De eso se trata. Entonces, la información a través de los testimonios y de este canal no es para desacreditar una firma de abogados, es para que aprendamos a tener las herramientas y el conocimiento necesario y saber manejar la relación con nuestros abogados. De eso se trata. Entonces, inversiones en la web. Tú puedes estar, por ejemplo, con tu caso de EB2 y puedes estar trabajando con la misma firma de abogados que trabajó Carolina, pero otros pueden tener un concepto diferente de esa misma firma. Por eso no decimos qué firma es, porque no se trata de desacreditar una firma. Se trata de que podamos entender que el conocimiento, el saber nos da poder para manejar esas relaciones y para que seamos parte activa de nuestros procesos. Que si no estamos de acuerdo con algo, tenemos dudas, tenemos derecho a plantearlas y a que se reformule una petición ya con el conocimiento que tenemos. No sé si me expliqué, pero de eso se trata. Luzmarina Páez dice, Marta, las cartas de interés, no las de expertos, son necesarias. Entonces, ya te entendí, Luzmarina, te preguntaba que no había, te preguntaba, te contesté que no entendía. Las cartas de interés, no es que digamos que si no va una carta de interés, nos van a negar el proceso. Pero si hay una carta de interés, es un muy buen punto. Una carta de interés es cuando un posible cliente, en el caso de que estemos planteando una compañía para ofrecer nuestros bienes y servicios, cuando ese posible cliente me está diciendo, me interesa contratar, o que si usted logra, o que si usted va a estar en los Estados Unidos, o que si esta compañía funciona, me interesa contratar sus servicios, estoy interesada en el desarrollo que usted está haciendo sobre este programa. Eso es un punto muy a favor. Si hay una carta de interés, sería maravilloso. Ahora, si no la hay, no va a pasar nada. Lo importante es que se tengan las cartas de recomendación y un muy buen esfuerzo propuesto. No quiere decir que si no hay esa carta de interés, van a negar el proceso. Espero haberle contestado. Oscar. Oscar. Aúsa. Oscar Aúsa. ¿Qué tiempo en promedio se demora la respuesta de Iusis una vez se presenta el caso para EB2? De cuatro a seis meses en este momento está en ese tiempo. Silvana Brasho. Como licenciada en enfermería, cinco años de carrera en la Universidad Argentina, ¿puedo aplicar a la EB2 en IWU? O primero hay que certificar en Estados Unidos. Silvana, yo te recomiendo la certificación en Estados Unidos. El campo de la salud tiene muy buena acogida, pero sí necesitas licencia en los Estados Unidos. Necesitarías venir, estudiar, tener esa licencia y después puedes aplicar a la EB2 en IWU. Puedes venir con una visa de estudiante, hacer tu licencia y hacer esa aplicación. Sería lo que te recomiendo. Hay una visa, un apéndice especial, un apéndice especial para enfermería y los temas de salud. Así que yo te lo recomiendo. Si tienes esa preparación, la experiencia, vale la pena. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí porque se hizo un poquito largo dando explicaciones de más preguntas, pero creo que vale la pena esas aclaraciones y de eso se trata. No responder por responder, sino profundizar un poco. Nos vemos en el siguiente video, en la parte 2, en donde tengo la siguiente sesión de preguntas y respuestas. Así que, ¿cuál es tu pregunta? Déjalo en la caja de comentarios. Si te gustó la información, dale un like, suscríbete al canal y comparte esta información.